Vista conjunta de causas, roles 9156 y 9223. Requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto al artículo 28, inciso segundo de la ley 20.285 sobre acceso a la información pública. Tiene la palabra el relator don Sebastián López. Muchas gracias señora Presidenta. Conforme al autoacordado de vistas de causas de este tribunal, certifico que la presente vista se lleva a efecto por vía telemática, siendo integrado el tribunal por su pleno de 10 señoras y señores ministros titulares completo. Con fecha 20 de agosto de este año, el Servicio de Salud del Libertador General Bernardo Higgins en el rol 9156 y con fecha 2 de septiembre, la ilustre Municipalidad de Maipú en el rol 9223. Redujeron sendos requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto al artículo 28, inciso segundo de la ley de transparencia de la función pública y acceso a la información de la administración del Estado, contenida en el artículo primero de la ley 20.285 sobre acceso a la información pública, para que las inaplicabilidades impetradas surtan efectos en las gestiones que individualizan ambas relativas a reclamos de ilegalidad deducidos por los órganos requirientes en contra del Consejo para la Transparencia. El artículo 28 referido en su inciso primero dispone que en contra de la resolución del Consejo que deniegue acceso a la información procederá al reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del Domicilio del Reclamante. Y en el inciso segundo, que es el impugnado de inaplicabilidad, perceptúa que los órganos de la administración del Estado no tendrán derecho a reclamar ante la Corte de Apelaciones de la resolución del Consejo que otorgue acceso a la información que hubieran denegado cuando la denegación se hubiera fundado en la causal del número 1 del artículo 21. En los casos sublite, precisamente el Servicio de Salud y la Municipalidad denegaron acceso a la información pública solicitada fundados en el artículo 21 número 1. En el primer caso, se solicitó acceso a la información sobre auditorías clínicas y financieras de los años 2015-2019, la cual fue denegada por el Servicio de Salud invocando el artículo 21 número 1 letra C, esto es, la afectación del debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido por el alto costo en recursos en la entrega de información y la distracción indebida de los funcionarios. En el segundo caso, se solicitó al municipio acceso a la información sobre el listado de ganadores de fondos concursables de deporte, educación, cultura y juntas de vecinos de los años 2017-2019, así como sobre los proyectos presentados, los actos administrativos autorizantes y las fiscalizaciones y cuentas de los proyectos. El municipio denegó la entrega, el relacionado con las cuentas y procesos de fiscalización de cada concurso, invocando igualmente el artículo 21 número 1 letra C, esto es, la afectación del cumplimiento de las funciones del órgano requerido por el elevado número de actos administrativos y la distracción indebida en el cumplimiento de sus funciones. Ante ello, ambos solicitantes redujeron amparo por denegación de información ante el Consejo para la Transparencia, amparos que fueron acogidos por el Consejo ordenando al servicio y al municipio la entrega de la información denegada. Frente a dichas resoluciones de amparo, el servicio y la municipalidad dedujeron sendos reclamos de ilegalidad en contra del Consejo para la Transparencia ante las Cortes de Apelaciones de Rancagua y Santiago, respectivamente, fundados en la ilegalidad de ordenar entrega de información que se encuentra amparada por causal de secreto o reserva conforme a la misma ley de transparencia. En ambos casos, las Cortes de Apelaciones tuvieron por interpuestos los reclamos de ilegalidad, pero las partes requerentes de inaplicabilidad aducen que, precisamente, el artículo 28, inciso segundo impugnado, será de aplicación decisiva para la resolución de dichos reclamos de ilegalidad y que, al impedir a los órganos de la Administración reclamar la resolución del Consejo y otorga acceso a la información que ha sido denegada conforme al artículo 21, como acontece en los casos ya señalados, se generarán efectos contrarios al artículo 19, número 3 de la Constitución Política de la República. En este sentido, y en cuanto al conflicto constitucional esgrimido por las partes requerentes, se afirma que la aplicación del precepto impugnado vulnera la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos y su derecho a defensa jurídica y a reclamar ante los tribunales de justicia en el marco de la garantía de un procedimiento racional y justo integrante del derecho constitucional al debido proceso, careciendo de justificación razonable que la ley garantice a todo afectado el derecho de reclamar ante la Corte en contra de las decisiones del Consejo para la Transparencia, pero dicho derecho sea denegado a los órganos de la Administración ante la negativa de entrega de información por causal de afectación del cumplimiento de las funciones del órgano. Los dos requerimientos fueron acogidos a tramitación y declarados admisibles por la primera sala de este tribunal, ordenando además la suspensión del procedimiento en los reclamos de ilegalidad invocados. En ambos expedientes, fue tenido como parte y formuló oportunamente observaciones de fondo el Consejo para la Transparencia solicitando el rechazo de los niveles de inaplicabilidad en todas sus partes. En presentaciones de FOJA 179 en el ROL 9156 y de FOJA 257 en el ROL 9223, el Consejo para la Transparencia afirma que la restricción establecida por el inciso segundo del artículo 28 no representa infracción alguna al artículo 19 número 3 constitucional, toda vez que se trata de una disposición necesaria para la debida satisfacción del derecho fundamental de acceso a la información pública reconocido implícitamente en el artículo 19 número 12 de la Carta Fundamental y también para la vigencia efectiva del principio de publicidad y transparencia en la función pública conforme al artículo 8º, inciso segundo de la misma Constitución. Agregando que, siendo el propio órgano el que discrecionalmente puede negar la entrega de la información, aduciendo eventuales perturbaciones a su normal funcionamiento, resulta evidente el peligro en el empleo indiscriminado de esta causal de reserva en caso de no existir limitaciones reales y efectivas que la justifiquen, lo que sería precisamente lo que el legislador buscó impedir con la norma cuestionada, evitando que la obligación de entrega de información pública consistiera en una obligación meramente potestativa, esto es, cuyo cumplimiento dependiera de la mera voluntad del órgano requerido como sujeto pasivo. Agrega al Consejo que el mismo artículo 19 número 3 constitucional autoriza al legislador para en ciertos casos y de acuerdo al conflicto jurídico regulado fijar procedimientos en única instancia, lo que implica que no siempre es necesaria la existencia de un derecho a reclamación judicial, lo que en la especie se justifica conforme a las razones recién anotadas. Y reiterando que lo que opera acá es el derecho de las personas a acceder a la información pública, siendo los órganos requerentes destinatarios de dicho derecho y en consecuencia no son las actoras sujetos activos para reclamar la decisión del Consejo que ordena la entrega de la información. Habiéndose traído los autos en relación en las dos causas, se decretó su vista conjunta en la presente sesión de pleno y se anunciaron para alegar en forma a los abogados representantes de todas las partes. Es todo, señora Presidenta. Gracias. Por la parte requerente, en rol 9156 y hasta por 15 minutos, tiene la palabra don Lucas Bastidas. Muchas gracias, señora Presidenta. Con la venia de vuestro excelentísimo Tribunal Constitucional, comparezco en representación del Servicio de Salud O'Higgins para que se declare la inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 28, inciso segundo de la ley 20.285 sobre acceso a la información pública, que es fundamental, esencial para dirimir el conflicto suscitado en el reclamo de ilegalidad caratulado Servicio de Salud O'Higgins con Consejo para la Transparencia, rol de ingreso corte número 9 del año 2020, con tramitación vigente ante la ilustrísima corta apelaciones de Rancagua por haberse cumplido todos los presupuestos para su declaración. Se impugna al preceptor legal de rango legal, que no es otra cosa que el inciso segundo del artículo 28 de la norma citada que dice los órganos de la administración del Estado no tendrán derecho a reclamar ante la corta apelaciones de la resolución del Consejo que otorgue acceso a la información que hubieran denegado cuando la denegación se hubiera fundado en la causal del numeral 1 del artículo 21. A su vez, que no es la norma declarada, pero es pertinente, el artículo 21 número 1 dispone las únicas causales de secreto o reserva en cuya virtud se podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información son las siguientes. Uno, cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido particularmente. vía y nombra alguna de las causales. Tal como lo ha mencionado el señor relator en su distinguida relación, existe una gestión pendiente ante la ilustrísima corta de apelaciones de Rancagua, pero quisiera destacar alguna situación, no es puntual. Al momento de haberse presentado el amparo por la señora Pamela Ahumada frente a la negativa de entregar la información solicitada por el Servicio de Salud, el día 28 de mayo de 2020 se notifica al Servicio de Salud la decisión de amparo ROL C514-2020 requiriéndose al Servicio de Salud la entrega de copia de las auditorías clínicas y financieras del Departamento de Auditoría de la Dirección de Servicio de Salud O'Higgins en formato PDF de los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 previo pago de los costos directos de reproducción y precisa incluso en el mismo escrito que solicitó declararse inadmisible este requerimiento de inaplicabilidad la contraria, no obstante lo anterior, en virtud del principio de divisibilidad se dispuso que el Servicio de Salud O'Higgins deberá tarjar todos aquellos datos personales y sensibles de contexto como por ejemplo cédula de identidad domicilio particular fecha de nacimiento nacionalidad estado civil teléfono correo electrónico particular diagnósticos resultados de exámenes patologías entre otros que pudieran estar contenidos en las copias de las auditorías en conformidad con los dispuestos en los artículos segundo letra F y G y artículo cuarto de la ley 19.628 sobre protección de la vida privada y en cumplimiento de la atribución otorgada a este consejo por el artículo 33 letra M de la ley de transparencia ante esta última decisión y además considerando que agrava el contexto de los motivos y fundamentos por los cuales se presenta el reclamo de ilegalidad ante la injustísima corta apelaciones de Redcoagua resulta fundamental decir que dentro de la defensa del consejo para la transparencia en los autos rol 9 2020 es crime que debe ser rechazado nuestro reclamo por carecer de legitimidad activa fundamentado específicamente en en el en el inciso segundo del artículo 28 de la ley de transparencia hoy día a esta fecha se encuentra en etapa de prueba dicho procedimiento suspendido producto de la pandemia y probablemente se va a retornar una vez que el estado de catástrofe termine se encuentra pendiente también de la dictación de fallos y por lo tanto también de un pronunciamiento respecto a si carece o no en el servicio de salud o jínguez de legitimidad activa para presentar reclamo y legalidad por esa causal específica la aplicación de los preceptos que se pretenden declarar inaplicables con con vuestra venia es es resulta decisivo para la resolución del asunto su señoría excelentísima podrá apreciar que a pesar de que la ilustrísima corta de apelaciones de Rencagua declaró admisible el reclamo de ilegalidad interpuesto en el que se invoca como fundamento de denegación de acceso a la información solicitada a la causal contemplada en la letra c de numeral uno del artículo veintiuno de la ley veinte mil de ochenta y cinco de estimar procedente los argumentos planteados por el consejo para la transparencia de su informe no va a aplicar dicha causal de reserva a pesar de ser precedente por ser una de las que el artículo veintiocho de la citada norma establece como limitación a los órganos de la administración del estado así las cosas la aplicación del precepto legal impugnado claramente resulta decisivo en la resolución de la gestión pendiente de autos por cuanto ésta va a impedir a la ilustrísima corta apelaciones de Rencagua se pronuncie respecto de una de las causales de reserva o secreto invocadas por esta parte en el reclamo de ilegalidad respectivo impidiendo su justo examen de fondo la norma referida infringe normas constitucionales nosotros sostenemos que la norma que se pretende declarar inaplicable vulnera los derechos establecidos en el artículo 19 número 3 de la constitución política de la república en lo específico aquella parte que reza la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos en el fallo de la causa rol 1557 2009 se señaló por vuestro excelentísimo tribunal entre los elementos fundamentales del debido proceso se encuentran entre otros el conocimiento oportuno de la acción la posibilidad de una adecuada defensa la aportación de la prueba así como el derecho a impugnar lo resuelto a través de un tribunal esta es la cuestión que se vulnera no existe un derecho a impugnar lo resuelto a través de un tribunal de conformidad a la sentencia de fecha 13 de junio del año 2017 vuestro excelentísimo tribunal constitucional declaró inaplicable la norma de estudio de estos autos en el rol número 299 del año 2016 ina entablada por la misma razón por el servicio de impuestos internos las razones de inconstitucionalidad que ahí aparecen son muy interesantes en el considerando séptimo se examina la causal constitucional de afectar el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido así dice que la constitución establece varias causales para que el legislador determine cuándo serén comprometidos determinados bienes jurídicos estas dicen relación con los derechos de las personas la seguridad de la nación el interés nacional y cuando la publicidad afectare al debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos se trata en consecuencia de una causal constitucional de reserva o publicidad nada hay en la constitución que la haga menos importante o menos valiosa que el resto de las causales en el considerando octavo de la misma sentencia se examina su elemento la expresión afectare implica que la publicidad impacte negativamente las tareas del servicio lo que vino informando el servicio entre todos para poder conectarlo con este proceso es que a lo menos tendría que disponer de un funcionario de auditoría exclusivamente para desarrollar y para preparar los antecedentes solicitados por la requiriente a lo menos un mes esto sin considerar la decisión de amparo dictada por el consejo para la transparencia en la cual se señala que tiene que haber un trabajo de tajar datos personales la comprensión de ese esfuerzo va a aumentar gravosamente entonces el desempeño del departamento de auditoría porque se tiene que hacer un trabajo puntual por auditoría por auditoría sobre todo en aquellas que son de carácter clínico que contienen una multiplicidad de datos sensibles de cada una de las personas aún siendo una cuestión de fondo su excelentísimo tribunal la afectación es una realidad sensible en estos tiempos de pandemia teletrabajo los recursos personales y físicos del servicio de salud se hacen más escasos y limitados por ende no contar con un profesional auditor dentro del plazo de un mes o más es una cuestión valiosa a defender otro elemento que se centra es el debido cumplimiento con ello apunta a que lo que entorpece con la publicidad son las competencias propias del organismo que está a cargo de articular la red asistencial de salud de la región o jiles para propender y fortalecer la salud de nuestro usuario no solamente afecta la misión del servicio de salud sino que también el propio cometido del departamento auditoría en sus tareas que son exigidas por el gobierno considerando decimosegundo dice respecto a las reservas incluidas a la estudiada el carácter de reservado o secreto de un asunto no es algo en sí mismo perverso reprochable o susceptible de sospecha la constitución contempla la posibilidad que la ley directamente bajo causales legales específicas declare su reserva esto lo dicen los autos 2153 del 2012 y 2246 del 2013 lo que nos parece importante para este caso el carácter reservado de un acto puede generar un espacio para cautelar otros bienes jurídicos de la constitución que estima tan relevantes como la publicidad los derechos de las personas la seguridad de la nación o el debido cumplimiento de la función de los órganos que están en este nivel esta cita es muy atingente para el caso puntual dado que el servicio de salud no tiene otra misión que fortalecer propender la salud de nuestros usuarios en la región Ojille entregar una prestación y el equipo de trabajo en conjunto de lo cual forma parte también el departamento de auditoría aporta en este mismo sentido por lo tanto forzarlo a desarrollar tareas ajenas como es la preparación exhaustiva de muchas auditorías desde los años 2015 al 2019 y con ese detalle de tajar datos sensibles en cada una de ellas claramente contradice nuestra misión en el considerando décimo tercero de esa misma sentencia se dice que la constitución establece cuatro causales por ley de cuero calificado para reserva entre ellas está afectar el debido cumplimiento de las funciones del órgano de la administración del estado entonces el legislador no la puede subvalorar como lo ha hecho en este precepto que se está discutiendo finalmente como el inciso segundo el artículo 28 infringe la norma constitucional en resumen en el artículo 19 número 3 de la constitución política de Rancagua primero es una carga excesiva agotar la vía administrativa y no tener posteriormente la posibilidad de reclamar en el considerando décimo noveno de esa misma sentencia citada reza la norma impugnada al obligar al órgano de la administración a optar por la vía del consejo para la transparencia para poder reclamar ante un tribunal es decir a agotar la vía administrativa le impone una carga abusiva si luego no puede reclamar ante los tribunales de otra forma se le impone un doble gravamen por una parte debatir sus decisiones ante el consejo y enseguida el no poder impugnar la decisión de dicho consejo segundo motivo asimetría entre órganos administrativos y particulares el vigésimo cuarto considerando de aquella sentencia no nos dice no parece coherente ni consistente la exclusión de la norma a los organismos de la administración porque la causar para fundar la exclusión esto es cuando la publicidad afectar el debido cumplimiento de las funciones de la administración del estado tiene rango constitucional por ende hay un interés constitucional de proteger límites a la transparencia mientras las decisiones de los órganos son realizadas por el consejo y o tribunales la norma impide el camino de la revisión judicial de una decisión del consejo que revoca la negativa de la administración a entregar la información esta parte comparte entonces estos raciocinios que fueron empleados en la sentencia de fecha 13 de junio 2017 de vuestro excelentísimo tribunal constitucional autorrol 1997 2016 INA y por tanto le parece legítimo defender en esto en la vista de esta causa que se declare la inaplicabilidad del artículo 28 inciso segundo de la ley 20.285 sobre acceso a la información pública en la tramitación de la causa rol 9 2020 libro contencioso administrativo caratolado servicio de salud con consejo para la transparencia tramitado ante la ilustrísima corta de apelaciones de Rancagua por ser contrario al artículo 19 número 3 de la constitución política de la república por los fundamentos antes exprimidos gracias con la requerente en causa rol 92 23 y hasta por 15 minutos tiene la palabra don Rafael Moreno muy buenos días a todos buenos días buenos días con la venida de vuestra excelencia vengo en representación de la ilustre municipalidad de Maipú visitando tenga bien vuestra excelencia acoger el requerimiento por inaplicabilidad deducido en estos autos voy a ir al grano y tratando de no repetir lo que ya ha dicho mi distinguido colega del servicio de salud de de la sexta región en relación al mismo precepto legal pero que voy a decir claramente de que el requerimiento por inaplicabilidad deducido en estos autos por la ilustrísima municipalidad de Maipú tiene por objeto esencialmente impugnar el artículo 28 de la ley para el acceso de la información pública en base esencialmente al artículo 19 número 3 de la constitución que le da igualdad de protección a la ley al ejercicio de los derechos es decir la llamada garantía del debido proceso y que se refiere directamente a que el órgano público en este caso la municipalidad de Maipú frente al al no quiero hablar de arbitrariedad pero si podría un eventual error por parte del consejo de transparencia en la calificación de la denegación de información por parte del órgano público se ve imposibilitado dado los preceptos legales que ya han sido citados de ir a una instancia superior para que dicha decisión por parte del consejo sea realizada por un órgano imparcial debemos señalar que la jurisprudencia es abundante de los tribunales superiores de justicia sea de vuestra excelencia sea de la corte suprema en el sentido de determinar que se entiende por el debido proceso el debido proceso fundamentalmente tiene ciertos elementos característicos y básicos como por ejemplo es la bilateralidad de la audiencia que es la posibilidad la posibilidad de impugnar lo dicho y ventilarlo en una instancia superior y a su vez también rendir las pruebas y ser juzgado por un órgano imparcial y fundamentalmente los dos elementos últimos dichos me detengo un poco señoría en primer lugar el artículo 28 inciso segundo hace una distinción arbitraria mirada desde el punto de vista de los sujetos activos mientras por una parte al particular que le es denegado directamente la información se le hace una legitimación de carácter amplia amplísima a su vez el órgano público es discriminado es derechamente se le prohíben obviamente ir al órgano a la ilustrísima corte de apelaciones o denegar derechamente la información y solo lo puedo hacer por ciertas y determinadas causales estrictísimas y segundo lugar esta distinción si nosotros nos remitimos a la historia fidedigna de esta ley determinamos claramente de que no hay una razón de fondo para hacer esta distinción es decir llega a ser hasta un poco arbitraria esta distinción y segundo y segundo lugar lo que es más importante y lo que es más decisivo es que en primer lugar aquí y lo digo sin ánimo de ofender a nadie pero con para que se entienda o claramente nuestra nuestro objeto y el objeto de este requerimiento es que también el consejo de transparencia por su misma naturaleza por su misma función y que obviamente nosotros respetamos y creemos que es positiva mirados desde el punto de vista de un estado de derecho de la vida republicana democrática de nuestro país que propenda a la transparencia por el mismo objeto y fundamento que fue creado el consejo de transparencia no puede juzgar sus propias actuaciones y no puede obviamente ser un poco tal vez sea un poco violento lo que voy a decir pero tal vez no puede ser juez y parte a la vez porque tiene un interés claro en su la creación y en su objetivo que es propender justamente de la transparencia de las actuaciones de los órganos públicos más cuando hay obviamente una situación de fondos o medios públicos de por medio y por lo tanto obviamente desde ya empieza a actuar obviamente y empieza a juzgar a los órganos públicos que niegan la información pública ya con un sesgo ya en base a un sesgo que es propender a la transparencia es decir lamentablemente el consejo de transparencia mirado desde el punto de vista de este punto no pasa a ser un órgano imparcial no es un órgano imparcial y obviamente esto vulnera el principio básico del debido proceso porque la controversia y esto lo digo claramente no porque yo crea que aquí hay una arbitrariedad manifiesta por parte del consejo de transparencia pero si el consejo de transparencia porque está conformada por seres humanos como vuestra excelencia está conformada por seres humanos y porque yo soy un ser humano sabemos y permítame la franqueza todos nos podemos equivocar todos nos podemos equivocar nadie es infalible aquí y por lo tanto como todos nos podemos equivocar obviamente también el consejo de transparencia en un momento se puede equivocar y su decisión frente al órgano público el órgano público se ve en la indefensión y ese es el punto se ve en la indefensión en la imposibilidad absoluta frente a dicha causal y frente a esta regulación de ir a los a los tribunales superiores de justicia a impugnar esta decisión y ojo señoría que derechamente aquí nosotros estamos buscando claramente de que esta negativa de información sea revisada por un órgano imparcial nada más que eso porque puede ser que sencillamente y como ha ocurrido en reiteradas ocasiones y eso obviamente lo puede corroborar mi distinguida colega del consejo de transparencia muchas veces la corte de apelaciones y la corte suprema le ha dado la razón al consejo de transparencia pero nosotros buscamos eso de que todo esto sea juzgado por un tercero imparcial y por eso obviamente y por eso obviamente buscamos que esto sea revisado por la ilustrísima corte de apelaciones de Santiago pero si ya desde ya por ejemplo como dice en su al evacuar el traslado el consejo de transparencia primeramente esto ya fue revisado por el control del preventivo por parte del excelentísimo tribunal constitucional y esto ni siquiera debiera haber sido revisado en el pleno esto ya en la admisibilidad debió haber sido desechado pero esto obviamente ya ha sido desechado por el excelentísimo tribunal constitucional en reiteradas ocasiones porque el tribunal constitucional no puede renunciar a priori de sus facultades de revisar y obviamente sabemos que ciertos y determinados fallos no producen cosas juzgadas y nos dice a su vez no los órganos públicos no tienen legitimidad porque las garantías constitucionales están establecidas para los para las personas naturales no para los órganos públicos pero sabemos obviamente de que ellos son sujetos activos dentro de la actividad procesal y que obviamente dada su naturaleza y función dentro del ordenamiento jurídico pueden ser sujetos activos en un proceso ahora bien eso es con respecto al evacúa traslado del consejo de transparencia pero el consejo de transparencia como muy bien lo dijo el señor relator también hizo observaciones cuando nosotros obviamente hicimos esos requerimientos hizo observaciones señalando fundamentalmente y denota obviamente el sesgo que tiene el consejo de transparencia y reitero no es porque haya prejuicios sino porque derechamente es la función natural que tiene el consejo dado su ley orgánica que obviamente ellos buscan esencialmente de que haya transparencia de que haya la mayor transparencia posible y dicen no nosotros buscamos de que esta causal no se use indiscriminadamente abusivamente por los órganos públicos pero parten de esa base parten de esa base y ese es el peor problema porque como parten de esa base ya no se puede hablar de un tercero imparcial ya no se puede hablar de un tercero imparcial porque ya fundamentalmente en el mismo en las mismas observaciones que ha hecho el consejo de transparencia en estos autos ellos mismos confiesan no nosotros buscamos esencialmente que esta causal no se use indiscriminadamente por los órganos públicos y en el fondo la publicidad de las actuaciones públicas sencillamente se vea en desmedro ellos lo pueden dicen a confesión de parte relevo de prueba vuestra excelencia y por lo tanto como esa confesión de parte relevo de prueba ellos mismos están diciendo bueno somos imparciales por supuesto que no a su vez también el consejo de transparencia dice pero por favor hay un sinfín de procesos que es donde se se resuelve en única instancia por un solo órgano si claro por un solo órgano o por ejemplo en el proceso monitorio laboral donde derechamente se prohíbe el recurso de unificación si claro nadie niega esas normas pero después de que se le ha dado posibilidad al recurrente de revisar frente a un tercero imparcial lo resuelto es decir frente a un procedimiento que cumple con la garantía del debido proceso se parte de esa base se parte de ese sustrato se parte de ese cimiento situación que en el caso particular que nos trae a este excelentísimo estrado no es así y de hecho lo que yo estoy señalando señoría es lisa y llanamente y con la venia de vuestra excelencia no es más que nada repetir un poco lo que ha señalado vuestra excelencia en los fallos en los fallos por ejemplo 61-26 del 2019 INA 14-11 del 2009 INA en los cuales sencillamente se ha determinado de que el precepto es inconstitucional ¿por qué? porque lamentablemente con el afán obviamente de buena fe sin lugar a duda señoría sin lugar a duda de propender a la transparencia lamentablemente en casos puntuales este precepto ha vulnerado la garantía del debido proceso por todos estos elementos vuestra excelencia creemos que hay fundamento de derecho más que justificado para que tanto los requerimientos que se están viendo en vista conjunta en relación al mismo precepto sean acogidos por vuestra excelencia y sean declarados inconstitucionales para las gestiones pendientes que versan muchas gracias gracias a usted por el consejo para la transparencia en ambas causas y hasta por 20 minutos tiene la palabra María Anabel Campo buen día señora presidenta y excelentísimo tribunal comparezco en representación del órgano en este caso el consejo para la transparencia solicitando este excelentísimo tribunal se sirva rechazar los dos requerimientos de inaplicabilidad que se están viendo en forma conjunta en estos autos uno deducido por el servicio de salud de Rancagua y un segundo también deducido por la municipalidad de Maipú claramente atendía la instancia no la referencia a cualquier alegación que se haya efectuado en esa admisibilidad de este requerimiento puesto que eso ya fue resuelto por este excelentísimo tribunal por lo tanto directamente las alegaciones de fondo en primer término se presenta que este consejo sostiene tres argumentos esenciales que iré explicando con mayor detalle para sostener que el precepto impugnado en este caso del artículo 28 inciso segundo de la ley de transparencia no adolece del vicio de inconstitucionalidad que ha sido imputado por las requerentes en primer término la igual protección de la ley no asegura siempre ni en todos los procesos legales un acceso a un recurso en términos amplios y limitados en segundo término no existe afectación en el principio de igualdad ante la ley puesto que el propio estado en ejercicio de sus facultades se autolimitó en la posibilidad de recurrir en contra de las decisiones del consejo a través de la norma precisamente contenida en el inciso segundo del artículo 28 de la ley de transparencia en un término alegar que efectivamente las requerentes carecen de legitimación activa para ser sujetos del derecho de igualdad de la igualdad de protección de la ley precisamente por ser personas jurídicas de derecho público por lo tanto no podrían hacer valer este tipo de alegaciones en primer término y en relación al primero de los argumentos precisamente está la igualdad de la protección legal no asegura un acceso ilimitado a los recursos precisamente porque otorga y delega en el propio legislador la facultad de determinar un régimen recursivo en materias determinadas y es esto precisamente lo que pone de manifiesto el contenido del artículo 28 inciso segundo de la ley de transparencia dando cumplimiento al propio mandato del artículo 19 número 3 en sus incisos segundo y sexto haciendo aplicación de que lo que el legislador ha determinado como procedente en relación a la norma de impugnación de las decisiones del consejo para la transparencia lo que ha señalado este excelentísimo tribunal es que no es que la norma prohíba la distinción sino que lo que se prohíbe es la distinción arbitraria y en este entendido existen fundamentos y argumentaciones que justifican esta norma legal precisamente que se dan por tres factores hacer vigente y poner en un adecuado funcionamiento el sistema de derecho de acceso a la información pública evitando precisamente el uso indiscriminado de las causales de reserva por parte de los órganos obligados por la ley de transparencia en calidad de requeridos de información y no transformar el derecho a acceso a la información que es también un bien cautelado por la constitución específicamente en el artículo octavo inciso segundo a un nivel de una obligación meramente potestativa o que depende únicamente de la discrecionalidad del órgano recurrido y en ese entendido existen precisamente en el cuerpo normativo la ley de transparencia específicamente en sus artículos 21 en sus numerales 2 a 5 los demás causales de reserva que permiten a los órganos reclamados recurrir precisamente en contra de las decisiones del consejo ya sea por afectación de algún tipo de derechos de terceros afectación del interés nacional de la seguridad nacional o por existir una norma de quórum calificado que establece la reserva determinada información en este contexto en cuanto a lo aquí he señalado que lo que la ley prohíbe no es una distinción entre personas que se encuentran en la misma categoría jurídica sino que lo que se prohíbe por la constitución es la discriminación arbitraria se ha manifestado el excelentísimo tribunal en la sentencia 997 en que ha señalado que las distintas categorías de demandado o que existan distintas categorías de demandado con distintas prerrogativas legales no es suficiente para estimar que un concepto es contrario a la constitución política sino que lo que es contrario a nuestra constitución es cierto un razonamiento o fundamento razonable para justificar esta distinción en este mismo sentido se pronunció este excelentísimo tribunal en la sentencia 2895 INA que rechazó un requerimiento de inaplicabilidad presentado en esa oportunidad por el servicio de impuestos internos que en sus considerandos octavos precisamente que lo que ha sostenido en términos de síntesis es que todos aquellos que se encuentren en la misma situación jurídica cuenten con la misma protección pero en este caso precisamente no estamos en una situación similar entre todos aquellos que intervienen en el procedimiento de acceso a la información pública hay una evidente asimetría entre el solicitante de información que solamente cuenta con sus derechos y obligaciones establecidos en la constitución versus un órgano público que es en definitiva que encuesta cuenta en términos amplios con potestades y facultades y por lo tanto se encuentra en una situación de desequilibrio o el ciudadano se encuentra en una situación de desequilibrio en relación al órgano obligado por la ley de transparencia en este contexto la igual protección ante la ley no es una norma de carácter absoluto y permite precisamente que el legislador efectúe válidamente estas distinciones precisamente fundadas en argumentos razonables que es lo que precisamente ocurre en este caso en que se han establecido parámetros que establecen la razonabilidad de esta distinción que ha afectado el legislador lo que ha afectuado la norma es pretender o obtener un desincentivo de la invocación de la causal del artículo 21 número 1 por parte de los órganos obligados precisamente para evitar efectos perniciosos en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y en este sentido existe evidentemente una intención del legislador de también proscribir o evitar o limitar el peligro del uso indiscriminado de la causal de reserva en este punto voy a llamar la atención de este excelentísimo tribunal precisamente en relación a las actuaciones de la municipalidad de Magpú específicamente no así en relación al servicio de salud en que ha presentado una serie de requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad en materias precisamente de que son de evidente naturaleza pública y ya ha ingresado tres requerimientos a tramitación precisamente el que ya mencionó mi colega el 6126 19 ina este que estamos hoy discutiendo 922320 y hay un tercero además el 941920 por lo tanto ya podemos ver efectos precisamente de aquellos que el legislador pretendió limitar con la establecimiento de esta causal o de esta prohibición para los órganos públicos de recurrir por la causal de reserva al artículo 21 número 1 que es dificultar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública pretendiendo a su vez buscar un equilibrio entre todas las partes que participan del procedimiento de acceso a la información pública en ese entendido se considera que no existe un defecto de inconstitucionalidad en la norma del artículo 28 de la ley de transparencia así mismo como ya mencioné este excelentísimo tribunal se ha manifestado también en esta sentencia 2895 INA en este mismo sentido que señala el consejo en cuanto se debe verificar la existencia de causales razonables que permitan un criterio de distinción como fundamento de razonabilidad este mismo argumento ha sido también replicado en fallos de la ilustrísima corte de apelaciones de Santiago específicamente el 523 2013 que señala que la norma del artículo 28 de la ley de transparencia es un ejercicio de proporcionalidad que el legislador estableció de manera de equiparar también las posibilidades que tiene el ciudadano en este ejercicio del derecho de acceso versus el órgano de manera de evitar que sea también únicamente por una decisión propia si va a determinar o no la publicidad de determinada información en este mismo sentido ser presente que en el fallo 2137 de una de inaplicabilidad en el voto concurrente de las señores Marisol Peña Domingo Ferrada y el señor Viera Gallo señalaron que lo que se pretende por el legislador es evitar efectos perniciosos que ya fueron vistos en forma previa en la dictación o en el permiso en la aplicación de las normas de la ley 18.575 que precisamente facultaba a los órganos de la administración en su artículo 13 para por sí mismos declarar como reservada determinada información y el efecto pernicioso que se produjo a través de la aplicación de esta norma es que la publicidad pasó a ser una situación excepcional y la reserva pasó a ser la norma general lo que claramente va en contra de lo que ha sido establecido en el artículo octavo inciso segundo de nuestra constitución política que también ha relevado la importancia y la otorgada protección al derecho de acceso a la información pública estableciéndolo además como una garantía implícita de los ciudadanos en el artículo 19 número 12 de la constitución política en ese entendido además como ya señalé como segundo punto no existe afectación ante la igualdad de la ante la igualdad de la ley en relación a que el Estado ha autolimitado el ejercicio del derecho de impugnar a través de la norma o las decisiones que han sido dictadas por el Consejo para la Transparencia fundados y desechando las alegaciones de los órganos reclamados a través de la norma 21 número 1 puesto que es así el propio legislador quien en ciertos casos estableció como técnica legislativa la limitación del recurso y en ese entendido no existe infracción a la norma del 19 número 3 constitucional precisamente no existe una norma constitucional que asegure el derecho de la doble instancia o que asegure en los términos en que los requerentes lo pretenden un acceso a poder recurrir ante tribunales de justicia puesto que en esos términos no ha sido establecida la garantía del artículo 19 número 3 y por qué señorías excelentísimas precisamente por los criterios de proporcionalidad porque existe un derecho implícito en la constitución política de acceso a la información pública establecido en el artículo 19 número 12 y además ha sido ratificado por tratado internacional específicamente en el punto 13.1 de la convención americana de derechos humanos en este entendido no se pone en duda el derecho a recurrir de los órganos sino que solamente se limita su ejercicio en ciertas determinadas causales específicamente en el artículo 21 número 1 y esto señorías excelentísimas se verifica además con el contenido del artículo 19 de nuestra constitución en sus incisos segundo y sexto precisamente en que señala que las defensas jurídicas serán ejercidas en que la forma en que la ley lo establezca y a su vez otorga al legislador la facultad de establecer las garantías de los procedimientos racionales y justos precisamente existe un criterio de discrecionalidad en otorgar al legislador la forma en que será ejercido el criterio para recurrir de decisión en contra del consejo y en este entendido el estado se ha autolimitado en este ejercicio vinculando válidamente esta limitación a los criterios propios y razonables que permiten no hacer eficiente o efectivo la posibilidad de recurrir en específicamente los casos en que se ha invocado por parte de los órganos reclamados en la causal de reserva del artículo 21 número 1 así ha sido manifestado además por este excelentísimo tribunal en la causa 2313 de inaplicabilidad en relación a la norma de artículo 277 del código procesal penal en que se ha señalado que el legislador tiene discrecionalidad para establecer determinados procedimientos en forma única o sin necesariamente tener un acceso a doble instancia y eso dependiendo de acuerdo ya la naturaleza del conflicto que se pretende regular que es lo mismo que señala el consejo para la transparencia en estos autos precisamente porque en atención a la naturaleza del derecho que se pretende regular no necesariamente debe estar en un criterio igualitario la posibilidad de recurrir existe además la imposibilidad de modificar el sistema recursivo que ha fijado el legislador a través de la imposición o de una sentencia dictada por este excelentísimo tribunal en este entendido el legislador ha establecido un régimen recursivo particular en relación al ejercicio del derecho de acceso a la información lo que no puede provocar el acoger este requerimiento de inaplicabilidad es modificar este sistema recursivo legal otorgándole a la sentencia un efecto aditivo en el procedimiento y no un efecto supresivo que es la naturaleza propia del requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de esta manera lo que pretenden las recurrentes es crear un recurso que no está contemplado la ley a través de la dictación de sentencia favorable en este procedimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad así ha sido además acogido o compartido por este excelentísimo tribunal en la sentencia 1448 en que en su considerando 43 señala que la sola discrepancia con el diseño legislativo que sea determinado en casos particulares no implica que un proceso o que una norma en particular adolece de un vicio de inconstitucionalidad además además hacer que en materia civil existen casos en que específicamente artículos impiden también alguna de las partes interesadas recurrir a una instancia judicial específicamente los artículos 767 y 766 también el código procesal penal mantiene diversas normas en este sentido artículos 361 373 374 en materia laboral artículos 478 y 483 en este entendido por propio mandato constitucional además la modificación del régimen recursivo solo es materia legal por lo tanto este no podría emanar de la dictación de una sentencia de este excelentísimo tribunal finalmente excelentísimo tribunal hacer presente que a juicio del consejo para la transparencia precisamente por ser las partes requirientes de inaplicabilidad personas jurídicas de derecho público vale decir son parte del estado forman parte de la orgánica y un órgano de la administración del estado y por tanto están precisamente al servicio de la persona humana y en ese entendido deben también propender al cumplimiento de la integralidad de los derechos de los ciudadanos que viven al alero del estado y en ese entendido mediante su actuación lo que están impidiendo a la ciudadanía es el correcto y pleno ejercicio del derecho de acceso a la información que está también consagrado protegido en el artículo octavo inciso segundo constitucional por lo tanto señoría el actuar de estos órganos vulnera también la norma constitucional específicamente la del artículo octavo por lo tanto a juicio del consejo para la transparencia estos órganos carecen de la legitimación activa para poder deducir o invocar en su favor la protección de derechos tales como la igualdad de protección ante la ley y así ha sido reconocida en ciertas sentencias también dictadas por en este caso la excelentísima corte suprema en la causa 5654 del año 2012 en que señala precisamente que los órganos del estado no pueden atribuirse a través de la actuación de sus propios órganos o la invocación de derechos que pertenecen a en este caso a la persona humana o bien a personas jurídicas de derecho privado por lo tanto no concurren tampoco razones instrumentales ni excepcionales que permitan modificar este razonamiento en orden a que los órganos de la administración del estado carecen de legitimación activa para poder invocar para sí derechos fundamentales que son reconocidos a otras personas diversas teniendo además otras herramientas a través del principio de legalidad que les otorgan la protección a sus intereses y en este caso se ve claramente manifestado en la propia normativa de la ley de transparencia específicamente en los artículos 21 en sus numerales 2 a 5 que le permiten invocar validamente causales de reserva pudiendo además acceder a un recurso judicial posterior y en el propio procedimiento cuentan con todas las garantías además de hacer valer sus alegaciones haciendo uso de todos los medios de prueba sin límite en ese entendido excelentísimo tribunal sostenemos que carecen las requerentes de legitimación activa para deducir el reclamo de autos en este contexto excelentísimo tribunal se solicitó se rechace el requerimiento de inaplicabilidad deducido en los autos 92 23 20 por parte de la municipalidad de Maipú y también aquel deducido por el servicio de salud de O'Higgins gracias señora ministra señores ministros tienen preguntas a la señora a los señores abogados no habiendo preguntas ha terminado la vista conjunta de esta causa muchas gracias gracias señora presidenta adiós adiós a la señora